Hiciste la promesa de que este año ibas a hacer realidad el sueño americano y que ibas a comprar tu casa para tu familia. Y nosotros en Welty Reality estamos comprometidos contigo y queremos ayudarte a que hagas realidad el sueño americano y que compres tu casa este año y que la próxima Navidad la celebres en tu casa nueva, si Dios quiere. Amén. Por eso, queremos invitarte a nuestro próximo seminario, 28 de enero, a la una de la tarde, aquí en la ciudad de Orlando. Es un seminario presencial completamente gratis y tú estás cordialmente invitado con tu familia. Para registrarte, envía tu nombre, tu apellido y tu correo electrónico a través de WhatsApp al 321-977-2024. Lo mejor del seminario, escúchame bien, es que van a estar nuestros amigos de Fiduos Plus. El banco te va a estar precalificando y va a revisar tus taxes para decirte exactamente cómo podrías utilizarlos para dar la inicial de tu casa nueva. Adicionalmente, vamos a dar la mejor información de todas las casas que se están construyendo en la Florida Central y de las casas usadas. ¿Quieres saber cuál es tu capacidad de compra? ¿Quieres conocer si tú puedes comprar una casa? Ven al seminario, regístrate, envíanos a través de WhatsApp al 321-977-2024. ¡Te esperamos y que Dios te bendiga!